Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy quiero hacerles rápidamente cuáles fueron mis productos favoritos de este enero 2018 de Mary Kay. Ustedes saben que en el 2017 intenté hacerle la mayor cantidad de favoritos mensuales que pude de Mary Kay y si bien a veces se repiten, también van cambiando de mes a mes. ¿Por qué? Porque la temporada es diferente, los colores que están de moda son diferentes, lo que estoy usando es diferente en maquillaje y ¿por qué no compartirlo con ustedes? Por más que sean productos que ustedes ya conocen. Ahora, en este mes de enero usé mucho, pero mucho, un rubor y este es el rubor Sunny Spice de Mary Kay. La fórmula de los rubores de Mary Kay es un poquito más gruesa, no gruesa, pero un poquito más compacta, no es tan polvosa como otros rubores. Me encanta como tomar un poco de este producto y ponerlo como base y luego poner un rubor por encima brilloso. Así es como lo utilicé todo el mes. Me encanta. Si tenés un tono de piel mediano y no has probado el color Sunny Spice de Mary Kay, te lo súper recomiendo. La fórmula es buenísima. Si querés ver mi colección de rubores, te voy a dejar un video de rubores Mary Kay. Te voy a dejar un video en la parte de arriba de la pantalla. Lo siguiente que utilicé mucho fue un labial. Me iba a sacar el que tenía para ponerlo, pero realmente van a ver un video de swatches de estos labiales muy pronto, así que no lo quise hacer. Este es el labial de la línea nueva semi-mate de Mary Kay en Midnight Red. Es un color que se supone que es rojo, pero es más como marrón o café oscuro que rojo. Es especial para esta época del año. Estos labiales semi-mate, les tengo una reseña. Si la quieren pasar a ver, también se los dejo en la parte de arriba de la pantalla para que vean qué tienen que esperar de estos labiales, porque no son como los líquidos esos que no se corren en todo el día. Estos son diferentes, pero es una de mis fórmulas favoritas de la línea de labiales Mary Kay. Y mi color favorito del mes definitivamente fue Midnight Red. Otro de los labiales que utilicé mucho o los colores que me encantaron para este mes fue uno de una línea de edición limitada que salió recientemente. Es el Lip Sweat en el color Rose Blush. Este es el color como más natural para esos días que a lo mejor quería utilizar poco maquillaje y tener una tinta de rosa en mis labios. Los colores rosas para mi tono de piel mediano no se ven bonitos. Cualquier color o tono de rosa. Entonces encontrar uno que funcione para mi tono de piel es excelente. También les tengo una reseña de estos labiales si los quieren pasar a ver por si los compraron o por si estaban pensando, si los vieron en oferta, si vieron que alguien los está vendiendo y no están seguras de qué esperar. Entonces lo pueden ver en ese video. No es la fórmula semi mate. Son completamente diferentes y por eso tienen reseñas diferentes. Lo próximo que disfruté mucho este mes fue una crema de ojos que he estado utilizando por debajo del maquillaje a las mañanas. Esta es la Time Wise Age Fighting Eye Cream. Les voy a hacer una reseña completa. No la tengo. Tengo de la Firming. Si quieren ver de la Firming o la crema reafirmante de ojos también va a aparecer por aquí arriba. Pero de esta no tengo. Así que les voy a hacer una reseña completa. Pero quiero que sepan que funciona muy bien como primer del corrector de Mary Kay. Funciona muy bien como eso porque te humecta y no deja que entre ninguna de tus líneas de expresión si tenés en esa zona. Lo disfruté mucho. La tienen que probar. Si no la han probado la tienen que probar. Pero esténse atentas a esta reseña que viene la próxima semana. Finalmente una de las cosas que ustedes me han pedido que pruebe por mucho tiempo y yo se las mencioné en un haul que hice recientemente solo de productos Mary Kay que aparece por acá arriba. Esta es la máscara de pestañas Lash Intensity. Sin embargo me gusta utilizarla con un primer y les voy a mostrar la rutina de máscara de pestañas con esta máscara y como yo siento que funciona mejor. Porque hay una técnica. Hay gente que la ama y hay gente que no la ama. Por ejemplo mi suegra la probó y a ella no le gustó. Sin embargo yo siento que si la utilizas con el primer correcto y con la técnica correcta esto te da pestañas voluminosas, largas y realmente dramáticas. Así que no se pierdan esa rutina. Estos dos videos vienen muy pronto. Pero si quieren ver los últimos productos que adquirí de Mary Kay no se olviden de pasar a ver el haul por aquí arriba. Gracias por estar del otro lado. Espero que estés disfrutando de conocer cada mes cuáles fueron esos productos que se destacaron y que utilicé una y otra vez de la marca Mary Kay y que también te recomiendo. Así que les mando un beso grande. Si sos nuevo no te olvides de suscribirte para no perderte futuros videos de lunes a viernes. Por aquí arriba les voy a dejar una serie de videos con productos Mary Kay si quieren ver más de ellos. Y ahora sí, nos vemos a la próxima.